A mi cargo se encuentra el trámite denominado Atohuachán, a cargo de la empresa unipersonal Enrique David Uño Coro. Sin embargo, se encuentra presente a don Equipaño Uñoz, quien va a hacer la representación legal en atención al testimonio al poder que cursa en el trámite. Nosotros en fechas jueves 5 de julio hemos realizado la primera reunión de consulta previa aquí en el mismo salón donde nos encontramos el día de hoy. Encontrándose presente solo una autoridad para esta reunión de consulta previa. Entonces, conforme a procedimiento hemos suspendido la reunión y hemos determinado llevar adelante el domingo 7 de octubre. El domingo 7 de octubre tampoco se han hecho presentes la base y sin embargo se han estado presentes todas las autoridades. Por lo cual nosotros hemos, conforme al procedimiento, hemos señalado una tercera reunión de consulta previa para el día de hoy a las 11 y media de la mañana. Lastimosamente tenemos un atraso superabundante. Un atraso en la hora superabundante. Nosotros no vamos a ser muy extensivos en esta reunión de consulta previa. En el entendido que ustedes deben estar un poco cansados porque se ha llevado una reunión desde temprano. Sin embargo, nosotros en las primeras reuniones hemos avanzado un poco con explicar el plan de trabajo que lleva adelante la empresa unipersonal. Sin embargo, vamos a hacer aclaración de algunos aspectos de este plan de trabajo que son cinco puntos principales que a nosotros nos interesa en la reunión de consulta previa. Los cuales son, ¿qué tipo de mineral va a explotar? ¿Dónde está ubicado el área? Las afectaciones que pudieran haber de acuerdo a este trabajo minero y cómo está conformada la empresa. Esos son los puntos principales que nos tienen que explicar en esta reunión de consulta previa. Y muy aparte, sí, son algunos beneficios. Entonces, yo le voy a ceder la palabra a don Epipanio Uño para que nos explique estos temas principales que tiene que explicarnos acerca de su plan de trabajo y posteriormente daremos paso a las preguntas que pudieran surgir. Y bueno, hacemos la pregunta acerca de si aprueban o rechazan este plan de trabajo, que esa decisión es libre, no los podemos nosotros obligar, ya tanto si rechazan o si aprueban este plan de trabajo. Entonces, tiene la palabra a don Epipanio para explicar esos puntos principales del plan de trabajo. Gracias, doctora. Nuevamente, muy buenas tardes, compañeros. Ustedes me conocen muy bien líderes de la comunidad y también conocen el sector de la mina, es en Atuachana, que está ubicado en Misancho. Y también tienen conocimiento en que esta concesión estaba reservada para la comunidad. Habíamos echado de acuerdo, ¿no?, para formar una cooperativa, lamentablemente, que se ha dado sectorialmente, no ha sido para nada. Pero como ya estoy, con el proceso de trámite, yo estoy continuando. Entonces, estamos en la etapa de la consulta previa, inclusive esta en la primera tenía que aprobarse. Pero lamentablemente, yo siempre reclamo a las autoridades, no han convocado a la comunidad. Ellos se han convocado, pero a las bases a nadie. De esa forma, mira, dos veces, a lo nada, los gastos, todo eso, es la tercera vez que se está llevando esto, pero ahora no sé, ustedes dicen, dirán, o qué cosa, yo estoy continuando, yo no soy empresa grande, nada. Pero todos están, pueden venir, pueden entrar a trabajar ahí. Todo está abierto para todos. El que quiere trabajar conmigo, adelante, viene conmigo a trabajar. El mineral es antimonio. Y tampoco es buena lámina, no sabemos cómo está la mina, ¿no?, hay que invertir. No sabemos cómo está ahí, por suerte puede haber producción, si hay buena producción, claro, obviamente que va a haber algo para la comunidad, ¿no? Podemos dejar un porcentaje, un 2%, por bolqueta, como siempre, en todos lados hacen eso. Por bolqueta pagan un porcentaje, hay siempre, en todos lados, yo conozco, por todos los lados trabajan, y hay eso. Pero si hay producción, no hay problema. Hay eso. Pero es un cuento les puedo decir, compañeros. Bueno, a ver, bien, de acuerdo a que nosotros hemos ido explicando el plan de trabajo en la primera, en la segunda reunión, y ahora estamos tocando algunos puntos importantes, ustedes tienen la palabra, ustedes son los interesados, ustedes son los sujetos de consulta, ustedes son los afectados. Nosotros como autoridad minera les estamos viniendo a consultar, de que ustedes ejerzan un derecho que tienen a ser consultados en cuanto a la afectación de su territorio. Entonces, ustedes tienen la palabra, en cuanto a la decisión, ya bien manifestado don Epifanio, en unas reuniones anteriores han determinado de que iban a solicitar algunas concesiones mineras. Yo no sé si eso es cierto, eso es mentira, entonces ustedes tienen la palabra para manifestarse acerca de si han tenido reuniones anteriores, ya conocían de estos aspectos. En la palabra, hermanos, yo creo que aquí hay que, hay que ser bien cautos. Somos del lugar, hermanos, ya. Como somos hermanos del lugar, no sé, entre nosotros queremos pelear, perjudicarnos, no sé, pero si es ese caso, bueno, hablen, pero yo como alcalde de la comunidad, yo pienso que debería ir nomás su consulta a la previa normal. Bien, ahora si ustedes piensan de otra manera, manifiéstense. La palabra, bien, ya estimados compañeros, estimados autoridades, nosotros en ningún momento pues estamos diciendo que no vaya, ya. Nosotros estamos diciendo que vaya, pero previo a acuerdo terminar, como es la última consulta, él también, que se manifieste, tanto por ciento nos va a dejar y listo, mejor es trabajar con la empresa, ¿cómo estamos haciendo? Si no produce, produce, si no produce, no produce, se no hay mejor dejar también, es así. Eso, a eso tenemos que mirar. No estamos diciendo aquí que no entran o que no traen, no. Incluso el compañero está en su, en su rancho, en su rancho, así es, a él de trabajar, no, no entrar a otro rancho, no, sí, él se había quedado con una zona general, entonces ese tiene que respetarse, por lo tanto el compañero tiene que seguir, pero simplemente él que diga, sí, estoy de acuerdo con tanto por ciento, y listo, nada más. La palabra, la palabra, ahorita yo no me puedo comprometer cuánto por ciento, tenemos que consensuar, tenemos que hablar con ellos, negociar, ¿no? Cuánto, pero sí que está quedando claro que se va a dejar, y también está muy claro que los que quieren vengan a trabajar, y también este sigue como reserva, si digamos algún día nosotros formaríamos una cooperativa, esto se va a la cooperativa, está como reservado nomás, para que no se echen las empresas, para eso habíamos hecho esto, o no, pero, ¿sabes? Muy bien, gracias. Muy bien, hay que aclarar algo aquí, ¿ya? Yo creo que, tanto aclarar, yo creo que vamos a ser bien chujitas hoy, ¿no? Entonces, hay que decir las cosas como deben ser, ¿ya? Bien, se ha reservado para la comunidad que teníamos que formar la cooperativa, muy bien, de acuerdo, pero en este caso, ¿cuál era el objetivo? El que se quería adjudicar tiene que renunciar al sector adjudicado, para que entrase la cooperativa, eso era el plan. Bien, esta es la otra consulta que estamos llevando, ¿no? El compañero Tifani, pero está a título de su hijo, ¿no? Y a esto, yo como vecino de rancho, yo creo que, yo creo que ya va a llevar adelante este mojonamiento, de repente está también a mi rancho, está, puede ser que esté un tanto, ¿no? O no será, pero hay que ver el mojonamiento. Yo quisiera recalcar esa parte, ¿no? Nada más, bien también que ha invitado también que los compañeros, los hermanos que desean trabajar, que trabajen conmigo, dice, ¿no? Bien también de ese lado, nada más es, quería aclarar, nada más, señor Terrigo. Ya, los que están de acuerdo, gracias a la aprobación, levanten la mano, a ver. Bueno, entonces, en atención a la consulta que se ha hecho, se sabía damos el aprobado el plan de trabajo presentado por, bueno, por supuesto, por don Equipaño, ¿no? Perfecto, bueno, entonces, conforme a lo manifestado por ustedes, la libre voluntad que ha tenido aprobar este plan de trabajo, nosotros vamos a pasar a suscribir las memorias y también el acta de acuerdo, tomando en cuenta todas las solicitudes y todas las intervenciones que se ha tenido.